El anime surgió en el siglo XX para hacerle la competencia Disney, ¿vale? ¿Y por qué lo digo? Pues bueno, por unir un poco esta salida que hemos hecho de Japón y un friki del anime como es nuestro querido Diego Nieto de la Fuente. Diego es un habitual de las WordCamps, ¿vale? Si hay una WordCamp probablemente Diego le veréis por allí trasteando o haciendo alguna cosilla, como por ejemplo hoy que nos va a hablar de herramientas online para, perdón, de herramientas para gestionar una tienda online con WooCommerce. Diego es consultor de e-commerce específicamente con WooCommerce. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todas las tiendas online, todo el SEO, todo el marketing digital y todas las estrategias para los e-commerce la trabaja desde WooCommerce, ¿vale? En su web, diegol.com, cada semana sube un tutorial y ya tienes más de 230. Creo que no se cansa de hacerlo. Tiene vídeos, tienes tutoriales, también los sube a YouTube y bueno, es también fundador del e-commerce manager, como os decía, kokai.com o kokai.com. Kokai, vale. Es una tienda física y online de, pues eso, anime y manga. Entonces, si os gusta el anime y el manga, estáis en las dos charlas perfectas. También es profesor de comercio electrónico y marketing digital en universidades como la UNED y Fundación Universidad Empresa. Y espero que disfrutéis de todas esas herramientas que tiene que contarnos. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, Eva. Bueno, buenos días y muchas veces me preguntan, oye, Diego, ¿por qué no vas a hablar de cómo vender más en la tienda online con WooCommerce, herramientas, remarketing? En este caso, la charla va destinada a todas esas tiendas que de verdad venden. Muchas veces hacemos una tienda online, pues hace algún pedido, hace algún tal y no necesita muchas de estas herramientas que yo voy a explicar que es para una tienda online con WooCommerce que de verdad funciona, que de verdad vende y que de verdad tiene otra clase de problemas. Entonces, vale, funciona así. Hago esa charla por eso, para todas esas tiendas grandes que tienen este tipo de problemas, ¿cómo afrontarlos? Todos los plugins y herramientas que voy a explicar son de versión gratuita. Ya sabéis, el ecosistema de WordPress los podéis encontrar en el repositorio, pero para estos problemas también habrá otras herramientas premium. Entonces, bueno, ya me ha presentado Eva. Tenéis aquí la diapos, sobre todo con los enlaces a LinkedIn y YouTube, que son mis redes sociales, por así decirlo, más activas. Y ya empezaríamos con el primer problema. Diego, tengo 20 pedidos al día. Eso ya es un problema para una tienda online que de verdad funciona. Porque tiene problemas como pueden ser los siguientes. Los números de seguimiento. WooCommerce, por defecto, en el panel de pedidos no deja mandar esos números de seguimiento. Y dependiendo con qué compañía de envíos trabajemos, los van a mandar o no. Entonces necesitaremos indicar que ese pedido va con determinado número de seguimiento. Porque si no, tendremos muchas consultas de atención al cliente, de dónde está mi pedido, no me ha llegado, cuál es el seguimiento, no me ha llegado el seguimiento a los 5 minutos de hacer el pedido, por favor. Pues todo esto hay que trabajarlo para, sobre todo, mejorar nuestra atención al cliente y, por supuesto, no tener todo ese tiempo que destinamos a su número de seguimiento es el siguiente, luego esa persona tiene que buscarlo en la plataforma, etcétera. También tenemos otros problemas como la impresión de etiquetas. Normalmente, antiguamente, sobre todo, lo que se suele hacer es copiar el nombre, pegarlo en la plataforma de envíos, copiar el código postal, pegarlo, copiar, pegar, copiar, pegar. Eso aparte de destinarnos tiempo, oye, puede haber algún error que de repente me falte por copiar el número final, entonces, automatizar que con un simple botón la dirección de envío que nos ha dado el cliente salga como etiqueta para pegarla directamente en la caja es fundamental. Tenemos también otros errores como la sincronización de los estados. Oye, ¿de verdad el pedido ha sido enviado? ¿de verdad ha llegado a su destino? Pues que automáticamente ese estado de pedido cambie cuando el envío ha llegado a su destino, por ejemplo. Luego, cambios en los precios de envío. Muchas veces, dependiendo del contrato que tengamos con el transportista, los precios de envío varían un poco. Ahora que en España está el precio de la gasolina variando, pues muchas compañías de envío lo suelen cambiar y no nos damos cuenta, un extra de gasolina. Entonces, automatizar también esos precios nos va a venir muy bien para no perder dinero, sobre todo. Luego, las devoluciones de los pedidos. Oye, pues ese pedido ha sido devuelto con esa misma etiqueta de envío y con ese identificador. Oye, que salga que ha sido retirado y además, oye, que no declaremos a Hacienda que ese pedido de verdad lo hemos enviado y le ha llegado al cliente. Y ya por último, actualización de los cambios en el pedido. Es decir, que si, por ejemplo, el pedido no ha llegado a ser entregado, está en algún punto de venta o cualquier cosa, nosotros desde el WordPress lo podamos ver. No tengamos que ir a la compañía de envío, llamar, ver el estado, relacionarlos. Entonces, por todo esto es muy importante, ya que, como estamos viendo aquí, oye, la ficha de edición del pedido es muy normalita. Entonces, para mejorar toda esta parte, normalmente lo que hacemos es sincronizarlo con el proveedor. Muchos proveedores ya, Corros Express, MRV, Seur, Correos, todos ellos ya tienen ya un plugin que lo puedes sincronizar con WooCommerce para sacar las etiquetas, enviar los seguimientos. Todo eso puede funcionar. Si trabajáis con alguna empresa, seguramente tenga esta sincronización. Y si no la tiene y tenéis estos problemas, pues buscaros una alternativa. Aquí tenéis otra captura de MRV. La anterior era de Corros Express. Cada plugin, cada compañía, pues tiene su propio plugin y funciona más o menos de diferentes formas, pero el objetivo es el mismo, de funcionamiento. Cojo, saco la etiqueta de envío, lo relaciono y lo sincronizo con su plataforma para actualizar el estado del pedido y todo el proceso. Aquí tenemos MRV, que arriba nos pone al principio qué tipo de envío tenemos. En este caso, BAC19, el peso, se sincronizaría todo. Muy importante poner el peso de los productos en la ficha, que normalmente no se pone. Y para estos plugins es necesario que se automatice también cuánto va a pesar el pedido al completo. Y ya aquí tenemos MRV cuando el envío de verdad ha sido enviado y podemos descargar la etiqueta. Y luego ya por último, dentro del repositorio hay algunas empresas que tienen ya el plugin. Si no está dentro del repositorio, se lo tenemos que pedir a la propia empresa para instalarlo mediante archivo zip. Y por último, comentaros que hay servicios de automatización de envíos. Si trabajamos con varios transportistas o incluso tenemos un volumen muy amplio, yo lo que recomiendo son empresas grandes que tienen un ecosistema con todos los proveedores de envío y además nos pueden hacer un mejor precio porque tienen un pacto con todos ellos, como puede ser Packlings, EnCloud, todas estas empresas. Que os invito también a que investiguéis un poco cómo puede ser un gestor de envíos para facilitarnos todo esto. Entonces, con esto ya por lo menos los envíos, estamos más tranquilos, hemos automatizado las etiquetas, tenemos más tiempo de la persona que gestiona los pedidos para poder recibir más, perfecto. ¿Qué otros problemas nos podemos encontrar? El manejo del inventario. Volvemos al caso que estábamos antes, tenemos muchas ventas. Entonces, al tener muchas ventas, es normal que se nos quede algún producto sin stock, volvamos a pedir al proveedor, lo volvamos a recibir, cuando lo recibamos lo demos de alta, pero si trabajamos mucha gente en la empresa, esto puede sonar un poco complicado porque cuando vendemos hay rotura de stock siempre. Entonces, tenemos que minimizarlo lo máximo posible. Entonces, llevar un buen control del stock es un pilar fundamental. Entonces, tenemos que visualizar cuántas entradas y salidas hay del inventario, tener un registro, que eso no lo tiene WooCommerce por defecto. Es verdad que vamos a ampliar un poco nuestra base de datos, pero para mí es fundamental que, oye, ¿quién ha dado de alta las tres unidades que han llegado? ¿Quién las ha dado de alta? ¿El que las ha recibido y las ha desempaquetado? ¿Al que le han avisado? ¿O cuando ya me han mandado el correo que han entregado el paquete? ¿Cuál de esas personas se encarga? Porque a veces, unas veces se encarga una persona y otras veces otras. ¿Cómo sé yo que esas tres unidades se han añadido al inventario? Eso es importante. O incluso, es que yo he pedido tres al proveedor y me han enviado dos. Pero yo como no he visto el paquete, pero pone como entregado, yo he sumado tres cuando en verdad solo han llegado dos. También hay que llevar un control de decirle al proveedor, oye, es que solo me han llegado dos. Todo eso es fundamental. Entonces, para este caso, normalmente, bueno, aquí tenemos una ficha de producto normal, yo tendría 102 unidades, imaginaos que yo he añado 105. Perfecto. Pero es que la persona que ha recibido el pedido dice, ah, pues no sé si lo habrá sumado, lo sumo yo también. Claro, 102 unidades a 105, a 108, pues no pasa nada. Pero cuando se acaben estas unidades o las compren por volumen, ya veréis vosotros, oye, ¿cómo se han vendido 108 si teníamos 105? Entonces, para todos estos casos, es bueno llevar un plugin de control de cambios. Los que voy a explicar son muy sencillos, pero hay plugins premium también que permiten hacer estos ajustes. Entonces, lo que se hace aquí es, oye, es que a esta hora se sumaron tres unidades. Pues importante, a ver, si a esta hora se han sumado tres unidades y van a llegar tres unidades hoy o alrededor de estos días, pues evidentemente ya están subidas. Ya no me tengo que preocupar por volver a sumar esas unidades. Y ya vamos a ver... Ahí, funciona. Tenemos otro tipo de plugins, os voy a explicar dos, pero ya tenemos un plugin de gestión del inventario completo, que además de ver todos los cambios de stock, podemos ver todos los cambios que se han realizado en el precio los últimos días y todo esto. Yo suelo trabajar con estos dos plugins, dependiendo de la calidad del tamaño del cliente o lo que necesite. El primero es muy sencillo, que es de la primera captura, que directamente no se ve mucho, pero pone la hora y el día y cuál fue el volumen de cambio. Mientras que... A ver si puedo... Mientras que este es el de Atom, que el de Atom es ya una gestión completa, donde te va a decir, oye, qué productos quedan poco para que se acabe el inventario. Y es una herramienta que, aparte de para los cambios de stock, viene muy bien para todo el tema de, por ejemplo, en qué estantería está este producto dentro de mi almacén. Parece una tontería, pero si no lo sabemos, o viene alguien nuevo, que en cada producto, cuando nos lo piden gracias a esta herramienta, va a salir el pasillo y el número donde están ubicadas esas existencias. Entonces nos viene muy bien para detectarlas. Y ya os digo, el desktop manager for WooCommerce, algo muy sencillo para que dé esos cambios. Os invito a probar ambos plugins. Siguiente problema. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo con el de Atom. Aquí cuál es el stock que ha cambiado en los últimos días. Bueno, yo recomiendo probarla porque lo pensaba para taller, pero al final era menos tiempo. Pero esto sí que os lo pensaba enseñar en directo. Vale. Luego tenemos el siguiente problema. Cambios o ediciones de producto en masa. Muchas veces ya tenemos una tienda grande, porque estamos vendiendo, somos una empresa grande. Y, bueno, tenemos 2.000 referencias. Y de repente nos dicen, oye, Diego, mira, es que el precio de las sudaderas, ahora con la inflación y todo, nos cuesta 3 euros más. Producir la sudadera, hacerla. Entonces, claro, tenemos que cambiar todo el precio de los productos, pero quizá también del tipo de sudadera. Una tenía un precio, una tenía otro. Y si tenemos 400 sudaderas en el catálogo, pues cambiarlos en masa encima con las herramientas de WooCommerce nos va a petar la web seguramente. Entonces, para todos estos cambios, normalmente editar varios campos. Ya no es solo eso. Oye, quiero cambiar una categoría por otra de estos productos de esta categoría. O quiero que todos los productos que tengan este precio automáticamente se cambien por otro. O sea, la herramienta que os voy a explicar es una virguería para hacer cambios en masa. Porque lo que se solía hacer antes es mediante un CSV, subirlo con todos los cambios, pero eso con la herramienta de WooCommerce cada vez funciona peor. Y normalmente nos da varios cambios. Entonces, lo que yo suelo hacer es, bueno, aquí tenemos la típica ficha, imaginaos también cambiar todos los productos variables al mismo tiempo. Ya no solo esa sudadera, el precio, sino todas las variaciones de color y talla, cambiarlas al mismo tiempo. WooCommerce se beta, ya se beta con un producto variable cuando intentamos cambiarlo. Entonces, lo que suele ser es, oye, ¿y por qué no como una herramienta Excel dentro de mi WooCommerce para yo cambiar todos los productos que tengo? Incluso, WooCommerce también tiene algo muy malo con las variaciones, que yo tengo que poner la foto de cada variación una por una. Nos podemos morir en cada variación, todos los colores. Entonces, con esta herramienta, también yo podría ir seleccionando las celdas donde quiero subir esa foto y decirle, oye, quiero que el producto de esta variación sea aquí. Esto vale para cualquier cosa. Yo os estoy dando muchos ejemplos, pero para cualquier cambio en masa que queramos hacer en el catálogo, esta herramienta es la mejor que podemos usar. Entonces, es la de WooCommerce Bulk Edit Products, que es del WP Seed Editor. Esta empresa tiene para editar en masa cualquier cosa. Queréis editar entradas, usuarios, que también he usado mucho su herramienta. Os vale para cualquier cambio en masa. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo lo que he cogido aquí ha sido, oye, el precio normal voy a hacer una operación matemática, porque al precio normal quiero que el current value, el valor actual, le restes dos, porque puede ser que tengamos diferentes precios en las sudaderas, por ejemplo, el ejemplo que yo he puesto antes. Pues todas van a bajar dos euros el precio, directamente. Es decir, no estoy haciendo un descuento en masa, sino que ya el precio por defecto va a ser dos euros menos. Pues hago ese cálculo matemático, le doy a procesar y funciona bien, que es lo más importante, porque muchas veces cuando usamos este tipo de herramientas se queda un poco lastrada, pero yo aquí he cambiado 5.000 celdas y me ha funcionado perfectamente. Evidentemente, dependemos del hosting, pero cambiar 5.000 productos dentro de WooCommerce como tal de la parte nativa es imposible. O por lo menos yo no lo he conseguido conseguir. Aquí tenemos algo nuevo. Por ejemplo, hemos subido los productos a los Marketplace y los Marketplace los he sincronizado automáticamente y me dicen que tengo que añadir la marca antes del título del producto, porque son sus reglas, por ejemplo. Entonces, yo esto quiero aplicarlo también en mi tienda online. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, por ejemplo, es qué campo quieres editar, el título. Quiero añadir al inicio el nombre de la marca y automáticamente se nos va a añadir el nombre de la marca al inicio del título en todos esos productos que yo he marcado. Súper útil. Podemos hacer cualquier cosa. Yo recomiendo que la probéis porque funciona bastante bien. Y vamos con otro ejemplo, que sería, por ejemplo, editar todas las filas de mi búsqueda actual. Yo he hecho una búsqueda actual y quiero que la descripción corta, porque ahora mis sudaderas, pues bueno, no puedo igualar el precio de antes y las he cambiado. El 50% de poliéster, ahora es un 60. Claro, eso tengo que avisarlo. Imaginaros cambiar en todas las descripciones encima que tengo en vez de un 50% de poliéster, un 60. Me puedo morir. Me puedo morir a pagar sueldos y la persona que lo va a hacer. Entonces, yo lo que hago aquí es, en la descripción corta, que sé dónde puede estar, lo reemplazo 50% de poliéster por 60% de poliéster y automáticamente se iría haciendo el cambio en todos los productos. Entonces, ya os digo, cuando hay una tienda muy grande, esta herramienta normalmente la puedo dejar instalada para hacer todo este tipo de cambios. Vamos con otro problema, el cierre del trimestre. Si vendemos, normalmente, pues habrá que dar un trocito de hacienda de nuestro negocio y además a un asesor fiscal que me va a contabilizar las facturas y lo va a llevar todo en el día a día. Entonces, aquí tenemos problemas de facturas. Cada trimestre hay que sacar un resumen con todas las ventas que hemos tenido y para presentar los impuestos. Debe ser de forma rápida y fácil para el asesor. ¿Por qué de forma rápida y fácil para el asesor? Porque normalmente tenemos nuestro plugin, que lo hemos visto, nos saca el PDF de cada factura, los descargamos y se nos puede quedar una carpeta así, pero 20 pedidos al día. Una carpeta así pueden ser unas 600 facturas al mes y unas 1.800. Imaginaos el asesor abriendo de una en una las facturas. Evidentemente, ahora hay otras herramientas que automáticamente varias asesorías pasan las facturas y se les contabiliza automáticamente, pero no es el caso de muchas agencias. Hay asesorías. Entonces, lo que se suele hacer en vez de mandar todo esto, que nos van a contabilizar el asesor por tantas horas de contabilidad, nos va a facturar un precio, lo que se suele hacer es sacar un Excel con todas las facturas ya desglosadas. Aquí tenemos el número de la factura, la fecha en la que ha sido, el nombre del cliente, el importe total, bueno, el importe sin el IVA, no, al revés, el importe total, luego el importe sin el IVA. Bueno, aquí podemos sacar un Excel con todos los datos. ¿Por qué sacamos el Excel? Porque nosotros, al ser tienda, normalmente el asesor lo que hace es sumarlo todo, el debe y el haber, por así decirlo, y lo que suma es, oye, cuánto ha sido la facturación global de cada uno y la facturación neta. Y además tiene todos estos datos del número de facturas por si alguna vez se pide, porque cuando Hacienda, que me lo ha contado un buen amigo, cuando te pide, oye, mándame las facturas del 2020 que las quiero revisar, tú no le mandas las facturas en PDF Hacienda, tú lo que le mandas es un Excel con todas las facturas que has tenido. Entonces, en este caso funciona tanto para Hacienda como para el asesor y el asesor en vez de contabilizarte por lo anterior 10 horas de facturación, te contabiliza una. Y aquí estamos ganando un poquito más de margen en nuestro presupuesto. Entonces, ya os digo, es un sistema rápido para sacar los pedidos para el asesor. Perfecto. Entonces, ¿qué plugin uso yo? El de Advanced Order Sport for WooCommerce. Hay que hacer algunos ajustes, no es instalar el plugin y decir, descargo el PDF, sino que nosotros seleccionamos unas fechas, como estamos viendo aquí, seleccionamos las fechas del trimestre, le damos el nombre al archivo Excel, le decimos qué estados del pedido queremos que de verdad se contabilicen en el Excel, porque si el pedido es reembolsado o cualquier cosa no funcionaría. Y una vez ya tenemos todos los campos condicionales de qué pedidos queremos sacar, tenemos aquí un panel donde decimos, vale, ¿qué campos quiero yo que el Excel me coja para dárselo al asesor? Entonces, habría que hacerlo, el número del pedido, fecha del pedido, nombre del cliente, número de factura. Este es un campo que vais a tener que ser un poco técnicos, porque dependiendo del plugin, ya sea el de PDF, Invoice, el de GIF o cualquier cosa, tenemos que coger el número de factura, que será un campo que tendríamos que crear en esta parte para poder ponerlo. Eso sería lo más complicado y ya como lo quiere el asesor, sería bueno preguntarle también cómo quiere el Excel, qué campos quiere, lo configuramos todo de esta forma y ya nos saldría el Excel anterior que hemos visto por aquí. Y directamente para contabilizar y encima nosotros ya incluso podríamos saber cuáles han sido las ventas reales desde el propio Excel que se van a contabilizar. A ver, vale, sí. Luego, ya para terminar, tenemos otro problema, la gestión de devoluciones. Algo muy complicado y más si vendemos ropa o ciertos productos. Bueno, el cliente está acostumbrado ya a devolver el producto sin ningún problema, tengo la garantía de los 15 días, mucha gente lo deja usado. Entonces, al igual que hemos visto antes con el control de stock, gestionar las devoluciones es muy importante porque nosotros tenemos varios canales de devoluciones. Normalmente, ¿por qué? Puede ser que nos contacten por correo electrónico. Oye, es que este pedido me ha llegado dañado por esta zona. No, es que yo no he hecho este pedido. Este pedido lo tenéis que llevar. Entonces, nos contactan por correo, por teléfono, por Instagram, por WhatsApp. Nos contactan por varias vías. Y puede ser que la persona que se encargue de las llamadas no sea la misma que se encargue del correo. Y la persona que se encarga del Instagram, que normalmente si haces campañas por redes sociales muchas veces te van a contactar por Instagram diciendo no me ha llegado el pedido, quiero devolver esto. Entonces, tenemos varias vías y varias personas que se encargan de cada vía. Entonces, ¿cómo relacionamos cada vía? Porque muchas veces por el Instagram, te han hablado por el Instagram, por el correo y por el teléfono, por llamada incluso. Entonces, oye, ¿cómo lo relacionamos? Porque si se encarga el de Instagram, puede ser que luego le devuelva el importe, pero el del teléfono también. O sea, ¿cómo gestionamos que de verdad eso se devuelva de la mejor forma posible? Pues lo ideal sería unificando todo el proceso en la misma herramienta para que cada una de las figuras que están en los diferentes canales sepa lo que está pasando con ese pedido. Entonces, ¿cuáles son los problemas comunes? Dificultad para gestionarlo todo. Luego, la información, como he dicho, desde varias vías. Luego, no hay ningún seguimiento del proceso. El de Instagram dice, oye, te lo devuelvo yo y ya está. Y el resto no se entera y puede ser que haga lo mismo que ha hecho antes. Luego, para prevenir los fraudes, muy importante, porque normalmente con esto, si ve que a esa persona le ha salido bien, que se la has devuelto por Instagram y se la has devuelto por vía telefónica, o incluso que ha ido a la propia tienda física a devolvértelo, pues es importante para prevenir esto. Y luego, evidentemente, los derechos del consumidor para que estén alineados con nuestro sistema. Entonces, teniendo en cuenta toda esta parte, lo ideal, pues evidentemente, un sistema de gestión de las devoluciones. Es decir, que el cliente desde la plataforma pueda ser capaz de decir, oye, mira, este pedido quiero devolver esto y esto. ¿Y qué pasa con este sistema? Lo bueno, porque te hablan por el propio Instagram y dicen, oye, quiero devolverlo, vale, pues tú le dices, mira, entras en tu cuenta de la tienda online y le das a devolver el pedido. Y así yo no me encargo porque yo me encargo del Instagram. Y el que se encarga del teléfono es que yo me encargo de la parte comercial, yo me encargo de venderte toda esta parte. Oye, pues todo esto hay que juntarlo y decirle, oye, vas aquí y así en el propio WooCommerce vas a tener un sistema de cuándo ha sido la devolución, por qué es la devolución, si se le ha devuelto, si no se le ha devuelto, si está en proceso de que el paquete devuelva para verificar que el producto está correcto y ya devolvérselo. Entonces, lo que solemos usar es un sistema de esta forma. Tenemos aquí primero, son dos capturas, primero hay que fijarse en la de arriba que tenemos que en un pedido hay una petición de reembolso y si entramos dentro ya podemos ver su petición de reembolso que podemos ver que quiere devolver ese juego y también quieren que le devolvamos el envío porque muchas veces, oye, yo es que te he enviado el producto si te has equivocado, fallo mío no es, no te voy a devolver el envío porque es un coste que encima estaría asumiendo yo. También estamos desglosando esa parte y luego, pues podemos ver dentro de la solicitud, podemos ver el nombre del cliente, luego cuál es su problema, oye, es que me ha llegado la caja vacía. Bueno, vamos a ver este tema y luego aquí en las notas del pedido, que ya sabéis que en cada pedido de WooCommerce hay como un historial de cambios, tanto del pago como de notas internas que nos hacemos nosotros, pues aquí podemos ver el resumen y aquí estamos poniendo, oye, le vamos a enviar un producto nuevo, pero eso es una nota interna nuestra y luego que la solicitud de reembolso está verificada, o sea, verificándose. Entonces, con este sistema ya podemos decir sí y no y tendríamos un control total de cada devolución. Y yo lo que suelo usar así de plugin gratuito es este, si el cliente no se quiere gastar mucho importe, he puesto estos dos, yo normalmente uso el de WP Desk, pero también sé que existe este otro por si queréis probar ambos para ver cuál os funciona mejor. Y ya os digo, sobre todo, unificar todo esto. Oye, que lo quieras devolver aquí. Y si hay un problema, como normalmente suele ser de oye, Diego, o sea, o la tienda en particular, es que yo no me he registrado, es que el pedido no me he registrado. Muy fácil, pues ahora te vas a registrar porque para hacer la devolución todo tiene que estar registrado y tener un historial. Entonces, el cliente se registra y dentro de WooCommerce, dentro del pedido, tú puedes asociar ese correo electrónico nuevo al pedido que se ha hecho. ¿Vale? Eso lo tenéis dentro del usuario, no lo he puesto, pero lo podéis cambiar de forma sencilla. Si no me preguntáis luego en las preguntas cómo es y ya con todo esto conseguimos otro cliente más registrado, un correo registrado en la página web y que este sistema siga funcionando aunque el cliente no haya hecho el pedido cuando sea registrado. Y ya os digo, sobre todo estos plugins son gratuitos, pero hay plugins premium más avanzados dependiendo si necesitáis algo más, alguna cosilla más, porque dependiendo del producto que vendamos y del sector quizá necesitemos algo más. Por ejemplo, si necesitamos que nos ajunten la foto dentro de la solicitud, ya tendríamos que pagar la versión premium de estos plugins, por ejemplo, para que lo tengamos en cuenta. Y estos son todos los problemas que yo he recolectado, sobre todo de tiendas grandes y que todos estos problemas también se los podéis vender a vuestros clientes o si os surgen alguna vez, pues también sabéis de qué forma usarlos. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Estupendo. Muchísimas gracias, Diego. Vamos allá con las preguntas. ¿Alguna preguntita? Bastantes. Tengo hasta yo, así que... Hola. Me he acordado cómo te conocí. Fue por el Exporordes. Y te quería preguntar, porque yo lo utilizo para otra cosa, como te dije ayer, más de analítica, a la hora de exportar estos pedidos, si hay productos con distintos IVAs, ¿te hace dos líneas para la misma factura? Sí. Si os fijáis en el ejemplo que yo he puesto, que es por eso mismo, lo que pasa es que no lo he comentado, ¿ves dónde pone la columna del IVA? En este caso son todos del 21, pero si fuese el IVA de otro importe, estaría puesto ahí porque yo he configurado el campo para que salga el IVA. Bueno, por defecto aquí sería el 21, pero dependiendo de cómo lo hagas, puedes sacar del campo condicional ese IVA y ponerlo ahí. Igualmente, dentro del Excel también podrías crear tú y modificarlo. Imagínate que sacas el precio neto y el precio bruto, pues le haces esa operación interna dentro del Excel para sacar el porcentaje de los impuestos. Lo digo también para Canarias y todo eso que también suele pasar. Hola, muy útil, muy instructivo. Muchas gracias. El VPSheet Editor este también serviría para editar cambios en masa de los usuarios, por ejemplo, las tarifas que les aplicamos. Sí, pero eso ya sería en el plugin de usuarios. Si te fijas, yo solo he puesto, a ver dónde lo tenía, al revés, si te fijas, solo era para productos. A ver si lo encuentro. Tiene a lo mejor unos 20 plugins, ¿vale? En este caso, Bulk Edit Products. En este caso sería el de Bulk Edit Users. Sobre todo, si también usas el plugin de roles para crear nuevos y cambiarlos, también se adapta perfectamente porque coge todos los campos de la base de datos. Digo, muchas gracias por la charla. Vamos a ver, si yo quisiera usar, por ejemplo, logística de Amazon para los envíos. Sí. Para esto hay plugins, para, en vez de usar, pues, qué sé yo, porque la logística de Amazon es muy amplia. Por ejemplo, la FBA, Full Run by Amazon. Vale, entonces. Yo tengo el stock ahí y quiero que se ocupen ellos del pedido que yo tengo en mi tienda de WooCommerce. Vale. Eso, tienes una charla muy buena en la WordCamp Irun que lo explico ahí, ¿vale? Pero, en ese caso, yo lo que suelo usar es porque tú no tienes el producto en tu almacén, ni lo vas a manejar, ni lo vas a tocar. Entonces, hay un plugin de Amazon que es oficial del repositorio de WooCommerce, luego te lo digo que no me sé el nombre, pero vamos, en la WordCamp Irun, ahí lo tienes. El caso, tú conectas Amazon con WooCommerce, con la herramienta que tienen ellos de multidistribución, creo que era, no, multichannel, multichannel, y lo que haces es que cuando hay un pedido en tu tienda online, tú conectas ese producto con Amazon, porque ya está conectado, porque en verdad los dos productos están en Amazon como tal, entonces, desde WooCommerce tú le dices enviar por logística de Amazon, o lo puedes configurar para que sea de forma automática. Entonces, cuando te hacen ese pedido en tu tienda online con WooCommerce, se manda automáticamente a Amazon y Amazon lo envía directamente, tú no te encargas de nada y se conecta perfectamente. Incluso con esa herramienta, Amazon tiene tres tipos de envío, envío estándar, envío medio rápido y envío súper rápido. Y también puedes elegir por qué método de envío enviarlo, ya que el multi-channel es más caro que si te lo compran directamente desde Amazon para pagar ese envío y la logística del producto, porque lo tengas en cuenta. Incluso con ese plugin dentro del checkout puedes hacer que el cliente elija envío Prime o envío estándar y dependiendo de eso cobrarle un precio u otro. Ya te digo, todo eso en la configuración se puede hacer, pero yo lo haría de esa forma, ningún plugin de SEO ni nada, porque directamente Amazon lo integra también con ese correo y se le manda el seguimiento. Lo que sí que te recomiendo es decirle en el checkout o en algún sitio si va con la caja de Amazon somos nosotros. Que muchas veces el repartidor dice somos Amazon. Yo no he pedido en Amazon, yo he pedido en esta tienda online para que lo tengas en cuenta. Buenas, buenos días. Bueno, muchas gracias para la charla, ha estado muy bien. Muchas gracias. Has dicho que has trabajado mucho con el plugin este de Bulk Edit Products. Sí. Me gustaría saber qué limitaciones has encontrado, si hay una versión de pago, si alguna vez has tenido que hacer un desarrollo a medida de ELF para alguna funcionalidad que no estaba ni en este, ni en la de pago. Ya te digo, la versión gratuita tiene limitaciones. Yo suelo usarla premium, no nos vamos a engañar. Limitaciones. Limitaciones, sí, una vez tuve que hacer un cambio de masa, porque también con este plugin lo que yo hice, te voy a contar el caso, necesitaba subir el feed de los productos en Wallapop, pero, claro, quería subirlos con otro precio, con otras descripciones, entonces lo que yo hice fue a través de este plugin sacar un CSV modificado con los ajustes, pero luego dentro del Excel tuve que hacer una función de que si en el nombre del producto había esta palabra, el precio fuese X, si en el título fuese otro, diferente precio. Entonces, a través de esta GPT hice una función Excel y la hice en el propio Excel, no la hice en este propio plugin para automáticamente poner esos precios directamente y no poder hacerlo. Ya te digo, si quieres una función de Excel avanzada, yo lo sacaría afuera y luego la pegaría. Igualmente, también con este plugin lo que puedes hacer es editar todos los campos, es decir, ya no solo para hacer cambios en masa, sino, por ejemplo, Ángel con su negocio de Amazon tiene que poner los códigos Sean de cada producto porque no están puestos. Acaba de crear el campo en WooCommerce para poder ponerlos, pero en vez de ir producto por producto, abre el Excel desde aquí y los va copiando y pegando en masa en la columna. Para eso sí que no haría falta exportarlo. No sé si te soluciona la papeleta. Hola, buenas. Muy interesante todo. La verdad es que hay plugins por ahí que me sonaban y otros que no sabía que existían como este de editar en masa. Tiene muy buena pinta. La pregunta era sobre el listado de facturas, ¿vale? Sí. En nuestro caso tenemos un cliente que vende a empresas y a particulares. Entonces, tiene un plugin de generador de facturas al vuelo. O sea, quiero decir, pincha y se genera el PDF. Sí. Entonces, tenemos el problema de que no sabemos cuándo se ha generado una factura o no y a la hora de hacer ese listado de exportación aparecen todos los pedidos de todos los clientes pero no sabemos qué cliente ha solicitado factura y qué cliente no. ¿Cómo te has encontrado con ese problema? Vale, es que eso depende de la forma que tenga la empresa de hacer las cosas porque normalmente yo lo que recomiendo a la propia tienda es, sobre todo con estos sistemas de facturas automáticas que son de esa forma, cuando el pedido se pasa a completado se puede generar automáticamente la factura o hacerlo de forma manual. También con estos plugins desde el visor de pedido global hay una columna donde pone el número de factura si se ha generado o si no. Entonces, ya con la herramienta esa en particular que tú dices al no usarla no lo sabría yo. Igualmente con el campo de, con el plugin de editar en masa habrá un campo dentro de la base de datos que sea si se ha generado la factura o si no. Quizá a partir de ahí lo puedes ver en masa como sería. Pero ya te digo, al no saber cuál es ese plugin tampoco te puedo ayudar mucho más. Yo por aportar quizás lo que te interesa es hacer una automatización por ejemplo con Zapier luego te puedes hacer una exportación de toda la base de datos y asociarla con Zapier al número de factura que se te ha creado en factura directa holder o lo que sea. Yo eso lo tengo hecho con unos clientes y les sirve. Claro. Igualmente también estos plugins están pensados para esos clientes que les gusta lo gratis y todo eso. Esto está pensado y que tampoco puedo hablar aquí mucho de un servicio como tal de facturas pero normalmente si automatizas todo eso mucho mejor. Te voy a aprovechar la última pregunta. Yo utilizo mucho WooCommerce Membership. Sí. ¿Todo esto se integra también con WooCommerce Membership? No lo he probado pero al final todo esto que hemos visto es sobre la base de WooCommerce. No es sobre otra cosa y ya os digo que el de editar productos en masa si metes más plugins habrá más campos de las columnas con esos datos. Y luego el tema de las facturas funciona igual y ya del resto para sacar el listado también yo creo que funciona todo igual. Quizá el de devoluciones te puede dar ahí algún problema pero el resto yo creo funcionarán perfectamente. Pues muchísimas gracias Diego. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.